Tarde inestable y con chubascos en gran parte de las medianías del sureste y oeste de Tenerife. También las nubes han sido las protagonistas en el resto de vertientes y nos han dejado algunos copos en el entorno de Izaña. Las temperaturas son invernales a esta hora de la noche, no se superan los 17 grados en ningún punto de la costa y tenemos heladas en zonas de cumbre. Si nos vamos a la isla de Fuerteventura, las tormentas han sorprendido a muchos esta tarde. Descargaban con fuerza en zonas de interior y nos han dejado incluso granizo. Mañana en principio no las esperamos, aunque no se descarta algún chubasco por el interior, el sur y el oeste por la tarde y podría ir a más la calima. ¿Qué tal? Buenas noches. Hemos tenido un sábado de tiempo realmente invernal e inestable. De cara a mañana seguirán predominando las condiciones de inestabilidad. Enseguida vemos en qué se traducirán. Si miramos a la animación del satélite, vemos como la dana ya posicionada al nordeste del archipiélago ha ido avanzando hacia el este y con ella se ha ido trasladando de oeste a este la actividad tormentosa. De madrugada la teníamos por el este de La Palma, durante la mañana en el nordeste de Tenerife y ya a partir del mediodía y por la tarde en las islas más orientales. De cara a mañana y a comienzos de la próxima semana, las condiciones meteorológicas del archipiélago seguirán influenciadas por esa zona de inestabilidad. Mañana las precipitaciones estarán asociadas a la nubosidad de evolución y ya de cara al lunes con la entrada de vientos de componente norte quedarán concentradas en las vertientes norte de las islas. Precipitaciones que vemos a través de la siguiente animación y que mañana durante la mañana afectarán al este de Tenerife y de La Palma y quizá también al norte de Gran Canaria. Por la tarde estarán asociadas a la nubosidad de evolución y se producirán en forma de chubascos en zonas de interior de las islas de mayor relieve, pudiendo ser en forma de nieve en cumbres de La Palma y Tenerife. Eso sí, por encima de los 1.900 metros de altitud. Vemos ahora con detalles la por isla La Predicción para mañana domingo. La jornada comenzará con intervalos nubosos en la isla del Hierro, nubes que se desarrollarán en zonas de interior en las horas centrales del día y que no dejarán algunos chubascos durante la tarde, sobre todo en zonas altas y por el oeste. Las temperaturas apenas cambiarán. En la isla de La Palma tendremos algunas precipitaciones débiles durante la mañana por el este. Crecerá nubosidad de evolución en zonas de interior que nos dejará chubascos por la tarde de manera desigual por toda la isla, más intensos en medianías y en forma de nieve en el Roque de los Muchachos. Seguirá el ambiente frío en La Palma y también en la isla de La Gomera, donde las máximas apenas superarán los 20 grados en la costa. Veremos muchas nubes en su mayoría de evolución y nos dejarán algunos chubascos por la tarde en medianías, zonas altas y por el oeste. También conviene tener a mano el paraguas en la isla de Tenerife. No lloverá de forma generalizada, pero serán probables los chubascos. Por la mañana afectarán al este y se extenderán por la tarde a zonas de interior y a las medianías del norte. Podrán ser en forma de nieve por encima de unos 1.900 metros de altitud. Las temperaturas invitarán a utilizar abrigo y el viento soplará del nordeste flojo a moderado. Tendremos algunos chubascos dispersos por el noroeste de la isla de Gran Canaria durante la madrugada. Disfrutaremos de rato de sol por el norte y el este con ligera calima. Y la nubosidad de evolución será la protagonista en zonas de interior y del oeste. Incluso nos podrá dejar algún chubasco por la tarde. Para la isla Majorera, la previsión apunta cielos poco nubosos o despejados con ligera calima, salvo intervalos de evolución que crecerán en parte del interior y del sur. Quizá puedan dejar algún chubasco aislado. El viento soplará del este-nordeste flojo a moderado. Y en Lanzarote y La Graciosa también disfrutaremos del sol a primeras y últimas horas. Aparecerán algunos intervalos de evolución en zonas del interior y del sur en horas centrales que quizás nos dejen unas gotas. Las temperaturas serán invernales. Y situación bastante tranquila en el mar. La luna llena de febrero nos recibirá con marejadilla en todas las costas y las olas más grandes. Por las costas del norte no superarán el metro de altura. Y nos despedimos como siempre mostrándoles imágenes de las islas. La intensa granizada que ha caído en algunos puntos de Lanzarote ha dejado estampas como esta. Paisaje prácticamente blanco que desde luego no suele verse en la isla de los volcanes. ¡Ven a Chico! ¡En la resta de Tehuate! También sorprendidos en Fuerteventura. Granizó con fuerza en algunos puntos un fenómeno que duró poco, pero que dificultaba la visibilidad incluso a la hora de conducir. Y otro momento en el que comenzaba a nevar en esta ocasión, en el Teide, Tenerife. Bonitas estampas que nos está regalando el tiempo este sábado, como esta fotografía de la zona de la Jeria en Lanzarote. Y con ella ahora sí nos despedimos, pero mañana nosotros aquí volveremos a estar. Recuerden, sobre las tres y cuarto de la tarde, tras los deportes. Les esperamos que tengan buena noche y gracias, como siempre, por acompañarnos.